Tengo mi Biblia abierta en Efesios 5. Ahí está el pasaje más largo sobre relaciones familiares. Antecede al pasaje más largo de guerra espiritual en todo Nuevo Testamento. Quizás piensa que esto es una carta y yo creo que está absolutamente vinculada a la línea de pensamiento de Pablo. No entristezcan al espíritu y luego se mete con las relaciones familiares y luego habla de guerra espiritual. Creo que hay una línea de pensamiento ahí, pero para no hacerlo largo, todo el bloque de enseñanza sobre las relaciones familiares empieza con esta frase, someteos unos a otros en el temor de Dios. Después, por supuesto, hablar del rol de marido, de la mujer, los hijos, los padres, etc. Pero va a arrancar ese versículo 21 de Efesios 5, es como el pasaje introductorio a todo lo que Pablo va a decir. Y cuando uno mira las cartas de Pablo en este punto, particularmente la carta de Filemón, que es una carta sobre vínculo entre dos personas con tensión, ve la expresión práctica y profunda de esto que Pablo está diciendo. Así que pienso, si no será que el asunto de, miren, quieren caminar conmigo, bueno, se hace así, caminen derecho, gánenle al ego y den frutos, produzcan algo, sean ciervos, abracen la cruz. Entonces, me parece que cuando nosotros manejamos todas las relaciones de esa manera, entonces no estoy hablando de perfección, pero estoy diciendo que cuando uno maneja las relaciones así, las cosas salen diferentes, incluido en la vida familiar. No estoy diciendo perfecta, perfecto, no vamos a capturar a Dios con perfección. Lo que estoy diciendo es que cuando le apunto para ir, las chances de fruto aumentan dramáticamente. Ahora, este es un tiempo de mucho ataque sobre la familia y de mucho ataque sobre los matrimonios. Y cuando uno le toca ayudar a gente en esta situación, padres con hijos, hijos con padres, cónyuges, líos generacionales, lo que fuera, en el punto de los vínculos familiares, en algún lado aparecen algunas de estas cosas. O alguien que está pensando en sí mismo y que está pensando más en sí mismo que en el otro, alguien que no le está ganando el ego. O aparece alguien que no está caminando derecho, que está medio chueco en algo, es decir, no está siguiendo a Jesús. O alguien que armó la vida para sí mismo y no está dando ningún tipo de fruto para Dios. Y en algunos casos no está dando ningún tipo de fruto para nadie, ni siquiera para su propia vida. Por eso digo que quizás ese asunto, nosotros ponemos el título de discipulado, y por supuesto el pasaje dice que quiere ser mi discípulo, pero me parece que necesitamos recuperar esta idea, que Jesús está hablando ahí sobre cómo caminar con Él y cuáles son las reglas de la relación con Él y pienso que son las reglas para la relación en general. Ganale al ego, caminemos derecho y demos fruto. Cuida tu casa, cuida tus relaciones familiares, cuida tu relación con tus padres, cuida tu relación con tus hijos, cuida la relación con tu cónyuge. Y si estás en medio del lío en este momento, antes de testear a nadie, testea tu propia vida y trata de caminar por este lado. Ganale al ego, camina derecho y da fruto. Y vayamos por ahí. Y si tienes que pedir perdón, pedí perdón. Y si te reconoces en alguno de estos errores, reconocelos, pedí perdón y trata de restaurar. Y si no podés ir solo, pedí ayuda a alguien que te sea referente. Te bendecimos. Oro por tu vida, por tu casa. Y oro por vos como oro por mí. Que Dios nos haga sabios y full dependientes de Él. Coño en el mundo. Gracias.